La vieja sonanta y me Y una pena negra oprime Y la garganta del cantó Quisiera cariño mío Que tú nunca murrías Que tú la vio Y con lo mío llen un beso Y se juntarán Y que no hubiera en el mundo Y nadie quede No sé para qué volviste Si te empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloreí cuando vos te fuiste Y no sé para qué volviste Y que mal me hace recordar La tarde se ha vuelto triste Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vuelta por mi guitarra La fe me falace Rivolga mil pie Dile tonne pace No sé si ya lo sabrá 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 Vibra la mia fe A las dos me engrandecí, a las tres tuve amante y a las cuatro me casi. A las tres tuve amante y a las cuatro me casi. Dime niña dónde vienes que te quiero conocer y si no tienes amante yo te haré defender. Y si no tienes amante yo te haré defender. Yéndome para la guerra, dos besos al aire de ti, el uno era pa' mi pared y el otro era para ti. El uno era pa' mi mare y el otro era para ti. Y mi pañal. Con pena y que a quien quiero no echa a mi vera. Y a las cuatro me acá. Y a las cuatro me perigui. No, 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 nada me hagas a ti. E a las cuatro me ced4s天5 luet. Gracias.